Hoy, 27 de septiembre, es el Día Internacional del Turismo. Vivimos en una zona privilegiada porque contamos con tradición y con sitios verdaderamente bonitos, paisajes, un entorno natural del cual disfrutar aquí en nuestro municipio. Hoy, en un Día Internacional del Turismo, en el que muchas empresas del municipio de Almonte, también del Rocío de Matalascañas, han dispuesto que esta jornada sea una jornada gratuita para que ustedes disfruten de toda nuestra tradición y también, por supuesto, de la belleza que tiene nuestro entorno. Nosotros, desde Doñana Comunicación, vamos a poder visitar algunos de estos lugares. Vamos a mostrarles qué hacer en este Día Internacional del Turismo y, por supuesto, todas las oportunidades que tienen tan bonitas de disfrutar de nuestro enclave, donde hoy nos encontramos, de Matalascañas. También les recordamos que en esta jornada pueden disfrutar de Doñana, inclusive visitar una aldea, la Aldea Internacional del Caballo, una de las aldeas más bellas de Europa, como es el Rocío, o, ¿por qué no?, visitar la tradición, el Museo del Vino o otras empresas en Almonte que nos llevan a contarnos nuestra historia. Disfruten, por supuesto, de nuestra historia, de nuestro turismo y háganlo aquí, en Almonte, en el Rocío y en Matalascañas, porque, como les decía, al comienzo de esta entradilla tenemos lugares únicos para visitar. ¡Feliz Día del Turismo con Doñana Comunicación! ¡Feliz Día del Turismo! Dialogamos con Miguel Sánchez. Hoy Miguel se ha levantado con las ganas de disfrutar, y además de este Día del Turismo, de una forma deportiva, de nuestro Parque Donar. Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame, ¿qué actividades habéis organizado desde la Asociación de Parque Donar? Bueno, la Asociación Parque Donar tenemos bastantes actividades, para este temporada de otoño y primavera y verano tenemos 14 senderos, que son preciosos, muy bonitos. La estrella es los palos San Lucas de Barrameda. De vuelta, pues, buscaremos una alternativa, que sería un autobús, o bien los coches del parque, que se colaboran con nosotros también, colaboran de vez en cuando, y por lo menos agradecerle también a ellos esa colaboración que quieren, efectivamente. Después tenemos de aquí otra que es Matalascaña, el Parador de Mazagón, también otro sendero muy bueno. Tenemos uno de ellos también muy bonito, es la Ruta del Vino, el Monte Boyullo, Boyullo al Monte, con visitas a varias bodegas. Y tenemos este de aquí, que es el más bonito, que es Matalascaña a fondo con las peseidas, que es por la noche, eso en verano, para ver las estrellas, las noches de San Lorenzo. Entonces, pues, ese sendero es precioso. Cogemos todas las dunas, nos metemos carretera norte, y después, como vemos, las estrellas un rato allí, y después, por la playa, hasta nuestro punto de salida, que es este. Interesante. Y hoy, en el Día del Turismo, habíais decidido, desde esta asociación, celebrar este día, el Día Internacional del Turismo, pues, por supuesto, disfrutando de nuestro entorno. ¿Cuál es la actividad que habéis de celebrar hoy? Pues, la actividad de hoy va a ser muy cortita, porque son cuatro kilómetros, porque no sabemos la gente que va a venir, de qué edad, de todo eso. Es muy cortito, salimos de aquí, de donde estamos ahora mismo, y nos metemos hacia la parte del Museo Marino, subimos las escaleras que hay, nos metemos unos 10 o 20 metros, más o menos, andando, y cogemos después el sendero de un ar que hay por aquí atrás, que es muy bonito, y disfrutaremos un ratito, subiremos a la pasarela, iríamos a Charfaro, volveremos para atrás, y nos metemos una pasarela que tenemos aquí, en la Avenida de la Jaderfa, que sale ahí mismo, también a la Avenida de la Jaderfa, que también es muy bonito, tiene una buena vista, desde ahí toda la playa, y disfrutaremos por un ratito del entorno. Miguel, con toda esta ruta que habéis celebrado, además, este año, bueno, yo creo que no me equivoco, ¿verdad?, si decimos que tenemos un entorno privilegiado para disfrutar de un entorno único, y además al aire libre, Matalascañas, el enclave costero, el aire puro de Doñana, todo ello se conjuga aquí, o sea, un sitio ideal para realmente andar, hacer deporte, disfrutar de la naturaleza, ¿verdad? Efectivamente, además que este deporte es muy barato, este es muy barato, porque el gasto, lo único que puede es, lleva tu botellita de agua, lleva tu fruto seco, tu naranja, o cuatro cositas más, y después puedes andar y pararte tranquilamente, y disfrutar del paisaje, y charlar un ratito, y decir, señores, esto es ahí, y además, hoy que falta el secretario, Antonio Martín, que es el pulmón de la asociación, es la verdad, hoy falta porque está trabajando él, y claro, su trabajo es lo más importante, y él, de verdad que es un libro abierto, porque se explica y sabe perfectamente todas las cosas del entorno, es un encanto de persona, además, va bien preparado, y hoy, por circunstancias del trabajo, pues mira, me ha tocado a mí, tirar para adelante con el grupo. Miguel, dinos dónde podemos encontrar toda esa información de la que nos ha hablado, rutas hacia Sanlúcar, rutas aquí en Matalascaña, rutas de las Perseidas, las próximas rutas que vais a tener, ¿dónde podemos verlo? ¿Tenéis una página web? Nosotros tenemos nuestra página web, que está aquí, asociación... www.asociacionparquedunar.rg Ahí está, efectivamente, ahí está, ahí podéis entrar tranquilamente, y veis toda la información que nosotros tenemos colgada en la página, después, aparte de eso, también es gratuito, os podéis hacer socio, que no cuesta dinero hacer socio, nosotros la única forma de mantener la página web es con las camisetas, nosotros compramos camisetas, y oye, pues, efectivamente, es así, además también tenemos formado un grupo voluntario para limpieza de playas, regeneración de toda esta zona de aquí que ha ardido, estamos ahí en un grupo de voluntarios, gente activa, ¿verdad?, gente con energía, que soy desde esta asociación. Y lo bueno es que somos de muchísimas edades, que no quiere decir que tengamos, yo tengo, por ejemplo, tengo yo 66 años, que yo no tengo dos añitos, y entonces, pues, nos juntamos un grupo muy bueno, además de muchísimas edades, y pues, con ganas de eso, de disfrutar de la naturaleza, disfrutar del tiempo, y está eso, por lo menos en forma. Claro que sí. Bueno, pues, Miguel, vamos a terminar esta entrevista, yo te agradezco enormemente que nos hayas dedicado estos cinco minutos antes de que vayáis a hacer deporte, además, con este aire saludable de Matalascaña, me gustaría que invitaras a la gente en ese día del turismo a hacer deporte y a que visitara el parque. Yo te voy a dejar, por supuesto, el micro, y me gustaría que lanzaras un mensaje, aunque sea breve, pero algún mensaje. Bueno, mira, hola, yo lo que de verdad invito a todos los que estén residentes aquí en la playa o que vengan a visitar Matalascaña y que vengan a disfrutar sobre todo del entorno que tenemos, que es maravilloso, porque tenemos ahí el Parque Dunal, tenemos el Parque Nacional de Doñana, que eso es para delitarse con eso. Después tenemos esta playa, bueno, ya con esta playa no podemos decir otra cosa, aunque digamos que es la playa de la gente de Sevilla, pues mira, pues agradecerle también a ellos que vengan y por lo menos que podamos disfrutar de su compañía y que ellos disfruten de la nuestra y ellos dirán, señores, esto es Matalascaña y esto es Chapó y aquí hay que venir y darle ambiente y darle movida a esta playa. No solamente los tres meses de verano, es el resto del año y el resto del año es cuando Mejajón se disfruta de esta playa y hay que disfrutarla, que para eso estamos saludables, sanos y además lo nuestro es deporte sano. Sin gasto a coste se puede decir mucho, pero disfrutamos muy bien, muy bien, muy bien de este sendero. ¡Gracias! Pueden disfrutar de verdaderos paisajes a caballo. Hoy estamos aquí en el club El Paso Doble y vamos a saludar a Vitalia que nos va a contar otra de las opciones de disfrutar de Matalascañas y de su turismo. Vitalia, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos una forma de ver Matalascañas de una forma muy singular y única, a caballo. ¿Qué rutas organizáis? Bueno, nosotros organizamos una ruta de dos horas que durante dos horas visitamos tres ecosistemas que es la playa Virgen de Doñana, las dunas fósiles y los pinares de Doñana. Es un paseo muy completo para disfrutar el paisaje, naturaleza, caballo, compañía, relax y contacto con naturaleza y animal. ¿Dónde podemos ver toda esta información? ¿Tenéis para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, dónde pueden visitar algún enlace web, algún móvil, donde puedan venir y preguntar para hacer estas visitas? Vale. Antes que nada, la gente aquí viene mucho y pasa por aquí a ver los caballos, los perros, los gatos y nos gusta mucho enseñar y explicar. La segunda opción es mirar nuestra página web y la tercera opción que es la más importante, llamando el número de teléfono fijo para hacer reserva y para información. Vitalia, pero me encantaría que nos contaras cómo son las visitas. Una persona puede venir en familia, en grupo. ¿Qué hace falta para venir y dar un paseo a caballo aquí en el Paso Doble por Matalascañas? ¿Es necesario tener formación? ¿No es necesario montar a caballo? Cuéntanos. No necesita saber montar a caballo. Es para personas que quieren montar por primera vez en su vida o simplemente quieren visitar Doñana otra forma. Los niños pueden montar a partir de seis años y después la gente puede montar a todas las edades. Bien. Y grupos, a ver, ¿cuánta gente puede venir y disfrutar? ¿Se puede hacer en grupo? ¿Se puede hacer en familia? Cuéntanos. Sí, el mínimo de personas que salimos para hacer ese tipo de recorrido es dos personas. Entonces, en invierno, como tenemos muy poquita gente, los grupitos están reducidos, viene una parejita y disfruta muchísimo porque va lo único. Y después, lo máximo que podemos ofrecer son doce caballos. ¿Doce caballos? Sí, un grupito de doce personas que va guiado por dos guías. Oye, y vemos que los caballos son muy nobles, muy, muy nobles. ¿Verdad? Sí, son muy nobles, sí. Eso es mucho tiempo, mucho contacto con ellos, todos los días, muchos mimos, mucho abrazo, mucho de todo. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por enseñarnos en este día también el trabajo que hace desde el Paso Doble, invitar a la gente a que venga. ¿Qué te parece si en este día del turismo nos invitas a la gente a que disfrute? Vale. Tenemos dos horarios al día, salimos a las 10 de la mañana, salimos a las 6 y media de la tarde para disfrutar el pueste de sol, es la última hora de la tarde y nada, os invito a todo mundo a disfrutar a nuestro entorno. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.